por primera vez al balcón de mi casa y el vecino de 70 años, cuando me ha visto se ha des... frente mío y mientras me miraba se estaba... se estaba... o sea ¿qué os pasa a los señores de este país? Lo peor de todo es que he reaccionado 15 minutos después, porque no cabía en mi asombro de lo que estaba viendo, o sea, yo estaba en el balcón mirándole fijamente, haciéndole así y el tío seguía, o sea, he retrocedido me he ido dentro del piso he ido a la habitación de al lado, que es el mismo ventanal y el tío seguía mirando y seguía, y seguía, y hemos estado como 15 minutos ya dando vueltas del comedor a la habitación de la habitación al comedor y el pavo seguía y hasta que al final he salido diciéndolo ¿usted qué está haciendo? chillando, y ha salido corriendo he cogido, he cerrado la puerta de mi piso, me he ido corriendo al tocar el timbre y me dice perdón, 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 no volverá a pasar yo no quiero problemas, o sea, por favor basta ya, de verdad lo digo basta ya, dejad a las mujeres vivir su f*** existencia en su balcón, en la playa, en el autobús en la clase, en el trabajo libre de violencia ¿cuál es, tío? qué barbaridad, de verdad ¿os ha gustado, no? ¿sí? locura máxima, ¿eh? espera, espera paranoia persecutoria lo más característico de la manía persecutoria es que las personas creen que otros tienen la intención de hacerles daño o de causarles un dolor emocional cuidado, cuidado normalmente esta creencia se basa en un razonamiento extraño e irracional que afecta a la forma en que una persona se comporta y piensa que pensaya es mucho que pensaya es mucho de esta forma un delirio persecutorio puede acabar causando los siguientes síntomas agárrate que vienen curvas temer situaciones cotidianas salí al barcón salí al barcón estás ahí dices tú salgo al barcón y me encuentro un chorizo enfrente ahí colgado me encuentro el chorizo ahí con el gaete con el gaete ¿y qué hago yo? ¿qué hago yo? pues me quedo ahí no me gustan los chorizos pero me quedo ahí mirando el chorizo me vuelvo todo loca todo loca me vuelvo y no cierro ni las persianas ni cierro la cortina ni nada me quedo mirando la chorizuela colgando chorizuela bailarina podemos llamarle estaba bailando el merengue el merenguito sentirse amenazado sin razón angustia angustia extrema angustia extrema las cosas las cosas que esta muchacha ha dicho en ese vídeo ha sido desde desde el aspecto más zen más de buda buda estaba poseyendo la buda Siddhartha Bautama estaba dentro de ella yo me he dado cuenta yo me he dado cuenta ella estaba hablando ahí viendo su chorizuelo danzarín por lo que sea y estaba ahí la ha poseído el tito buda el tito buda buda verne y estaba ahí un poquito calmailla calmailla estaba viendo el chorizo danzarín exceso de preocupación yo no la he visto preocupar no 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 yo la he visto ahí pues ya te digo modo como si escuchas un río así bajando tosen tobai pájaros piando pío pío y buscar constantemente un lugar seguro bueno yo no voy a entrar en si está bien lo que ha hecho esta homínido si no y tampoco voy a entrar si está bien lo que hace ese señor parece ser o no lo que si voy a entrar es en el respeto en el respeto que hay que tener a la intimidad de la casa de una persona porque cada persona debería poder hacer lo que le da la gana en su propio hogar propio hogar núcleo de existencia en su propia casa domicilio siempre y cuando no afecte directamente la integridad o el físico de nadie cuando no te haga daño a no ser que enfrente tengas a una homínido que no digo yo que sea este el caso que no digo yo que sea este el caso pero puede ser puede ser que tenga manía persecutoria y que todo lo que interprete en el mundo vaya en su perjuicio es decir me está atacando todo el mundo viene contra mí todo el mundo que sea hombre blanco hetero porque ser hombre blanco hetero es pertenecer a la banda del demonio del infierno el inframundo es decir venimos hombre blanco hetero venimos de ahí somos hijos del demonio nos hemos hecho no hemos matado una mosca en nuestra vida pero venimos de ahí de ahí venimos no me pregunto por qué pero parece que sí porque si hay gente así ofendía que tú dices abre tu cortina y te encuentras al chorizo bailarín chorizo bailarín ahí ahí lo más inteligente que tú haces en lugar de coño estoy en mi casa puedo cerrar la persiana cerrar la cortinita ponerme una serie en netflix esta película que es tan guay ahí que tú te pones a verla ahí te pones en tu rollo contesta un whatsapp hace una llamada en tu en tu puto mundo mundo feliz no te afecta por lo que hay fuera que no te hace daño que no te toca que no hace nada no hace nada está ahí está pasando está pasando pero lo que tú sí puedes controlar son tus acciones y ponerle remedio a esa posible posible digo yo posible manía persecutoria que parece ser parece ser según los datos que nos da aquí mundos psicólogos hay una página para cultivar lo de aquí lo de aquí para cultivarlo entonces parece ser que los puntos ahí entran bien entran bien y es que ahora me gustaría analizar palabras y expresiones emocionales porque este homínido que está ahí expresándose en su vídeo y que además comete lo que sería un delito de grabar a una persona en su propio domicilio aunque te creas con el derecho de hacerlo no lo tienes esta persona en ese momento que está ahí que se le va la vida se le va la vida porque se ha asomado su balcón y ha visto el chorizo danzarín la salchicha peleona ahí moviéndose estás ahí y tú dices voy a tomar el sol y te encuentras la salchicha la salchicha y tú te quedas porque te gusta el baile salchichero no me voy me quedo mientras te mirabas lo dices tú a lo mejor estaba mirando lo que viene siendo que en el quicio de la de la ventana suya había no sé una cucaracha y el señor estaba ahí danzando su salchicha con la cucaracha entonces tú das por hecho porque te crees tú te crees que mereces que mereces hacer bailar a la salchicha peleona y te lo tomas a lo personal eres tú estás siendo víctima de eso cuando no lo sabes lo das por hecho entonces das por hecho de que sí de que está pasando y va en contra de ti porque te está mirando te está mirando lo mismo tiene en el lateral y está en tu punto ciego que no puedes ver no sé la foto de Madonna o Miguel Bosé y tú te crees que es para ti que es por ti que está ahí el hombre ahí danzando su salchicha por ti porque tú lo vales lo real porque tú lo vales lo peor de todo es que he reaccionado 15 minutos después tú reaccionas 15 minutos después o sea en 15 minutos te digo yo que bailo la salchicha tres o cuatro veces vamos a ser sensatos tú te pones ahí se ve la estampa del señor ahí que está pues ha sacado a bailar a lo que viene siendo está haciendo la culebrítica el baile de la culebrítica y tú lo ves y dices vale voy a asombrarme durante 15 minutos y ahora dices voy a salir otra vez a ver si la culebrítica ha parado o sigue ahí danzando te asoma y sigue ahí 15 minutos da pa mucho 15 minutos yo me aburro yo me aburro te bailas con la anaconda o sea he retrocedido me he ido dentro del piso he ido a la habitación de al lado que es el mismo ventanal y el tío seguía mirando cuidado que dices tú me asomo por aquí y veo a la salchicha peleona la salchicha bailarina vale digo voy a buscar otro plano cuidado a ver quién es más macabro aquí cuidado entonces retrocedo me meto a la habitación de al lado y ahora yo soy quien mira quien busca y encuentras que te encuentra a la culebrítica danzando Daniel la culebrítica está danzando 15 minutos yo no sé cómo aguanta este hombre tanto y allí hemos estado como 15 minutos ya dando vueltas del comedor a la habitación de la habitación al comedor y el pavo seguía cuidado que se ha pegado 15 minutos ahí cambiando de salchicha peleona a culebrítica bailarina de salchicha bailarina a culebrítica peleona digo esto es un despito tío esto es una fiesta esto es un festín vamos yo no sé cómo ese hombre ha durado tanto porque digo yo me veo así y digo para dónde miro para dónde miro me mareo se me va todo happy flower se me va va todo para abajo va todo para abajo a pique se va todo a pique como el Titanic se hunde se hunde la cosa Miguel Bosé ¿dónde estás? ¿dónde estás? Miguel Bosé he cogido he cerrado la puerta de mi piso me he ido corriendo al a tocar el timbre y me dice perdón 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 no volverá a pasar yo no quiero problemas ojo cuidado que aquí le entra la vena la vena de Juana de Arco ¿vale? o de Sena la princesa guerrera y ahora dice ¿usted qué está haciendo? en su casa porque ella claro es la que reparte el bacalao tiene todo el derecho de hacerlo Sena la princesa guerrera sí que era buena eso ya no existe no lo hay no lo hay Sena no existe ya o sea te ponen la serie y sí está ahí entonces te da la vena de aquí te da la veneta de aquí y tú vas a impartir justicia porque tú eres la ley tú eres la ley aquí y te vas a tocar la puerta del hombre que a saber qué consecuencias mentales familiares personales tiene y te permites el lujo de hacer la loca del la loca del en su domicilio recordamos en su hogar en su casa donde él imparte sus normas salvo que tú te sientas ofendida de la vida por lo que sea estás ahí por tu manía persecutoria que no digo que sea así pero que lo mismo sí lo mismo sí y estás ahí y encima el hombre que es mayor que a saber que a saber lo que tiene detrás del hombre se asusta de ti me pregunto yo quién ha intimidado a quién de qué formas esa es la pregunta que yo me hago con qué derecho tú haces eso qué cojones te crees para eso tenemos actualmente un servicio de seguridad nacional para que se encarguen de estos temas no para que venga aquí Sena la princesa guerrera a repartir al bacalao porque le da la gana porque su manía persecutoria ahí está que se ha ofendido de la vida basta ya dejad a las mujeres vivir su existencia en su balcón en la playa en el autobús en la clase en el trabajo ojo cuidado que ya aquí dice la frase estrella de para mí para mí lo que tiene más significado aquí y es que hay algo oculto algún trauma oculto supongo yo no lo sé no la conozco no lo sé pero supongo yo que desde su estado emocional ahí ha salido ha salido su verdad y su verdad es que parece ser que basta ya basta ya porque es una víctima de algo supremo que la oprime y que la pisa día a día día a día la va pisando en su vida dentro de su cabeza en su vida la van pisando algo no sé qué algo y es dejen en paz a las mujeres cariño mío yo te quiero así a lo loco te quiero te quiero te quiero salvo si te ofende bueno si te ofende también te quiero bueno no te quiero no te odio que ya es que ya es deja vivir tranquila a las gentes en su puta casa porque tú si tenías solución para eso aparte del servicio de seguridad que podría llamar y que ellos se encarguen ya que Senna la princesa guerrera no tiene la autoridad para hacerlo lo que tú si puedes hacer es dedicarte a tu vida a cerrar tus persianas a correr tus cortinas a ponerte una peli en Netflix y te pone unas palomitas y te pone música bonita de camela lo que sea y te pones a bailar mientras la salchicha peleona está ahí bailando fuera pues tú bailas dentro eso sí está bajo tu control lo que tú no puedes ir a controlar es la vida de otros y menos en su intimidad bajo una justificación de que te está ofendiendo algo que estás viendo no es correcto no lo es bueno humanoides una vez analizado este vídeo he aquí un ejemplo de lo que deberíais evitar y es coño vivan la vida y sean felices déjese de apoyadas déjese de ofensas siempre y cuando no rebasen la línea física la que tú sí puedes controlar cuando tú tengas herramientas para controlar algo que está bajo tu dominio tu poder como es estar tranquilo en tu hogar y que las ofensas te la suden cuando tú te centras en lo tuyo y no lo del vecino eres más feliz o al menos no eres más infeliz como esta persona parece serlo la persona que está constantemente en la vida de otros es porque su propia vida está vacía y ahí sí tienes que trabajar no impartiendo justicia a los sena la princesa guerrera por el mundo no es tu acomedida cariño y mucho menos infringiendo en derechos sobre el vecino os dejo en la descripción un enlace al vídeo que ha hecho Rubén Gisbert sobre el tema jurídico y legal sobre este vídeo para que un poco aprendamos todos juntos hasta dónde podemos llegar y hasta dónde no podemos llegar porque no todo vale señores señoras señorus señores señorai señores lo que sea lo que exista algo lo que esté ahí no todo vale y antes de arreglar el mundo de fuera arréglate por dentro cariño apriétate un par de tuercas chau